Amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de Fall Guys. El día de hoy tenemos un nuevo adelanto de la Season 2, la temporada 2 de este juego. Esto se está grabando el 27 de agosto del año 2020, en el cual todavía faltan unos 40 días para que se acabe la primera Season. Aún faltan unos cuantos días, pero ya tenemos un adelanto de lo que viene a este juego. Tanto en lo jugable como en los skins, van a haber muchos cambios, muchas cositas interesantes y vamos a verlo todo a través de este trailer que tenemos aquí en pantalla. Vamos a analizarlo ya que es mucha información en un video tan corto. Acompáñenme a ver qué encontramos por ahí, cosas que no vi la primera vez que chequé el trailer. Si te gusta este video y el contenido de Fall Guys, estoy subiendo muchísimo a este canal. Te invito a que te suscribas si quieres ver más contenido de este estilo. Subo noticias, teorías, etc. Así que, oye, ¿por qué no? Suscríbete. Ahora sí, comencemos. Ok, este trailer ha salido a través de la transmisión de la Gamescom Opening Night Live. Opening Night Live. Son las dos y media de la tarde. Este trailer acaba de salir en la transmisión y he decidido grabar este video justo después de que salió en vivo. Night Live. Claro que es de noche, chicos. Se ve claramente en el fondo. Es un trailer que dura muy poquito realmente. Un minuto 37, pero tiene muchísimo contenido y nos da realmente ese vistazo a lo que vamos a ver en la siguiente temporada dentro de un mes y medio aproximadamente. Sabemos ya la temática. Bueno, vamos para allá. Ni para qué les explico. Let's go. Pantalla completa. Ok, espera. ¿Esto tiene subtítulos? Tiene subtítulos. Perfecto. No voy a tener que traducir nada. Increíble. Lo tienen todo pensado. Ok, vamos para allá. Hey, soy Joe. Soy el líder de los juegos de la Liga 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 de la Liga. Y quiero recordarles a ustedes a todos los fanarts, los memes y los montajes que la gente está publicando online. Han estado guacheando todo lo que ha pasado con la comunidad. Los memes, los fanarts, los peluchitos. Vaya, han notado el amor, el aprecio por este juego y se han sorprendido. Simplemente se han sorprendido por la respuesta que ha tenido este videojuego. Y cómo no, con mucha razón. Hoy queremos darles el primer sneak peek de los costumos y los que puedan disfrutar como parte de Fall Guys Season 2. En plan vikingos, tenemos ahí un skin de dragón un poquito más desarrollado que los que ya teníamos anteriormente. Tenemos un skin de caballero que no sé por qué me da mucho el feeling a Clash Royale. Tenemos al vikingo, otro caballero, una bruja, ok. Más o menos ya ven por dónde va esta temática de esta temporada. Vamos a ver ahora los escenarios porque no es ni uno ni dos, son como tres o cuatro escenarios que enseñaron por acá de diferentes tipos de niveles. Y estoy seguro de que como esto es una probadita, nos falta mucho más por ver. Vamos allá. Tenemos los skins de dragón, tenemos aquí un skin de mago. Este es como una especie de bruja, me parece. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Velocidad de reproducción 0.5. Ok, tenemos el skin del dragón, un vikingo, un mago. Ese se ve súper bonito. Tenemos por acá otra bruja en plan más estilo Halloween. Tiene sentido que hayan elegido esta temática ya que está Halloween a la vuelta de la esquina. Y seguramente este evento caiga durante estas fechas. Bueno, este evento, esta temporada. Noten el mapa. Esto es una carrera. Tenemos diferentes objetos para hacer parkour y ir subiendo cada vez bardas mucho más altas. Estos muros que tenemos de diferentes colores. Va cambiando el color, depende de la altura de este borde. Vamos a tener que ir agarrando los objetos que tenemos por el escenario. Vamos a poder empujarlos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el gameplay. Pongamos de nuevo la velocidad normal. Ok, aquí tenemos un vistazo más completo al nivel que acabamos de ver hace ratito. Empieza el nivel muy básico, ¿no? Un muro muy pequeño. Pequeños bloques por aquí que tenemos que empujar. Se pueden empujar estos objetos. Tenemos que apilarlos para poder hacer parkour y subir poco a poco más estos muros. Primero pocos bloques. Luego empezamos con las rampas ya que está un poquito más alto esto. Luego rampas más grandes, bloques más grandes. Supongo que mientras más grandes los bloques más Fall Guys vamos a necesitar para poder empujarlos y llevarlos hacia el muro. Va a estar interesante toda la temática de si alguien decide llevarse una rampa y ponerla en otro sitio. No sé, ya estoy viendo muchísimo juego. Muchísimas frustraciones por acá. Y mira este último. Es de última fase. Tiene unos bloques súper grandes. Y aparte bolas que se mueven y te pueden tirar. Este me llama muchísimo la atención de jugar. Por favor, Season 2, llega ya. Y competir con una nueva rampa inspirada por... Aquí tenemos otra. Una carrera. Otra carrera, chicos. Tenemos estas guillotinas que dan dando vueltitas por aquí para... Supongo que para tirarnos. No sé si sea una baja definitiva. Si nos caemos parece que no porque están estas líneas que parecen ser los respawns. Los checkpoints que hay en diferentes carreras que tenemos actualmente en el juego. Ya disponibles. Pasamos después de estas hachas por estos rodillos con picos. Nos va a ser un poquito difícil poder cruzar a través de ellos porque nos están estorbando. Pasamos nuevamente por hachas pero ahora con slime. Y de bajada. Ahora unos rodillos que van a estar dando vueltas supongo. Y además hay huecos en el piso. Así que esto va a estar peligroso. Y una subida de slime por último. Parece muy simple pero es esas subidas de slime súper frustrantes. De yo quiero llegar primero. Por favor, déjame ir. Y además tenemos unos puentes elevadizos. Supongo que se van a ir moviendo poco a poco con el progreso de la partida. Ok, continuemos. Claro, los minijuegos de ir por equipos. Este no terminó muy bien de entender de qué va. Tenemos los típicos de los aros. Ya tenemos este actualmente en el juego. Pero aquí tenemos la movilidad de las rampas. Los objetos para poder llegar a ciertos sitios. En donde tal vez haya un aro dorado. Donde nos dé 10 puntos a atravesar por ellos. En vez de un solo punto como es un aro normal. Puentes elevadizos. Tenemos por ahí que los podemos mover entre nosotros. Y esto, ¿qué es? Esto parece como el de las puertas. Pero no estoy seguro de cómo funciona. Porque también va subiendo los muros, ¿sabes? Veamos cómo funciona. Más adelante. A ver si aparece el gameplay. Ok, este es el primer nivel que vimos. Tenemos los trajes. El del caballero. El del vikingo. El del mago. Un dragoncito nalanja. Este no lo habíamos visto. Tenía otro color un poquito más claro al inicio del video. El de la bruja. Se ve cool. Una vikinga. Vikingo mujer. ¿Cómo más decirle? Este de caballero se ve súper suculento. Me encanta. Lo quiero. Y estoy segurísimo de que lo van a poner solamente para desbloquear a través de victorias. Estoy 99% seguro. Porque se ve súper bueno. Ok, aquí tenemos escenas del gameplay del primer mapa que vimos. Podemos mover los objetos, las cajitas, para ir subiendo poco a poco los muros. Trabajo en equipo, pero a la vez es una carrera. What the fuck, ¿vieron esto? Se ve como que hace un pequeño brinquito en el aire. Esto no lo había notado la primera vez. Será un error visual de un modo espectador que tengan en el Fall Guys cuando hicieron este tráiler. Pero se ve como que hace un ligero brinco en el aire. ¿Te imaginas que añaden una especie de doble salto en el juego? Veámoslo en cámara lenta. Hace una especie de... Ven como que se queda levitando un poco. No sé si sea un glitch, un bug visual o algo. Que supongo que sí, estaría un poco roto el tener un doble salto. Pero hace como una especie de... Como que se queda flotando en el aire. Esperemos que sea algo normal. Que sea un error del modo espectador. Pero hey, continuemos. Tenemos lo de las rampas. Les decía que podemos mover las rampas para llegar a puentes. A los aros más altos, a los puentes elevadizos. Va a estar interesante este modo de juego. Y ok, este no lo terminan de mostrar. Es el último mapa que vimos. Este es el último que vimos que no sabíamos cómo funciona. Que no supimos cómo explicar su funcionamiento. Y creo que no hubo gameplay de ello en todo el video. Esperemos que hayas disfrutado de este adelanto de la segunda temporada. Si quieres estar al día, sigue a Fall Guys en Twitter. Claro que lo estoy haciendo. Y eso fue todo. Eso es todo el sneak peek. No nos mostraron este último nivel. Estoy un poco curioso de saber. Quiero ver otra vez el diseño. Por aquí debe de estar. Aquí está el diseño. No entiendo cómo funciona. ¿Será que son muros que vayan bajando y subiendo constantemente? Como estos de las puertas. Y tendemos que subirnos sobre estos objetos para poder llegar más arriba. Porque no termino de entender del todo cómo funciona. Hay algo ahí que están ocultando probablemente. Porque fue el único mapa que no enseñaron como tal. Todos los demás ahí están. Bueno y este sí salió. Parece como el de los huevos. Pero con un poquito más de jugabilidad. No hay mucho misterio. Pero ese me quedo con la intriga de cómo funciona. Vamos a estar al pendiente si suben algo más. Voy a estar al pendiente en Twitter. Si suben más cositas al respecto. Más noticias. Más adelantos. Estén al pendiente de este canal. Porque seguramente los comparta toda la información que tenga con ustedes a través de video. Análisis, resumen, ya saben. Si quieren ver ese tipo de contenido. Deja tu like. Y suscríbete para más contenido de este estilo. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó ver este vistazo. Me alegro de que hayan dado un vistazo en estas fechas. Cuando el juego base lo tenemos un poquito ya visto por completo. Hay gente que ya está llegando al nivel 40. Está bien tener un adelanto de este tipo. Me da inspiración para saber qué es lo que sigue. Y parece que tiene un futuro prometedor de momento. Y yo me muero de ganas por esa skin. Tanto del del maguito como el del caballero azul. A mí me encantaron. ¿Cuál fue tu skin favorita que viste en este video? Coméntamelo. Quiero saber. Y también coméntame qué opinas al respecto. ¿Te gusta la temática de esta season? Yo no me esperaba que fuera medieval. Pero una vez que piensas que estamos cerca de Halloween. Tiene sentido. Redes sociales en la descripción. Instagram, Twitter. Además de canal de Twitch en la descripción. Te dejo este video acá y este video acá. Son recomendaciones personales que yo creo que les van a gustar. Y pues nada. Nos vemos en otra ocasión. Bye bye. Chau. 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 Chau.